Otros temas fueron expulsados de Venezuela los tres periodistas peruanos que se hubieron retenidos por más de 30 horas en el aeropuerto de Caracas. Ricardo Burgos, corresponsal de la cadena Televisa, declaró a Té Perú minutos antes de abordar el avión que lo traen de regreso a nuestro país. Planeaba permanecer en Venezuela hasta el viernes. Sin embargo, extrañamente quedó retenido 30 horas en el aeropuerto. Fue declarado inadmisible y retornará al Perú esta noche. En breves instantes vamos a abordar el avión que nos va a conducir a la ciudad de Lima. Estaremos llegando aproximadamente después de las nueve de la noche. El periodista Ricardo Burgos conversó con Té Perú previo a abordar el avión. Tuvo que dormir en el terminal aéreo, acompañado de su camarógrafo Leonidas Chávez y su editor Armando Muñoz. Fue una pesadilla para cualquier periodista, pero sin duda menor que la pesadilla que vive esta nación venezolana, polarizada hasta sus máximos extremos. Y hoy con la gente me salió masivamente a las calles a protestar contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Este grupo de trabajo viajó a Venezuela el martes para cubrir el juicio político iniciado al presidente Nicolás Maduro y la marcha de la oposición. Pero fue retenido en el aeropuerto de Maiketía y se le quitó sus equipos de trabajo. Es una situación bastante atípica. Vengo cubriendo las noticias y hechos que ocurren en Venezuela desde hace más de 10 años. Esta fue la primera vez que no pude ingresar. Fue también Rocío la primera vez que solicitaron una visa de trabajo, permisos especiales. A través de un comunicado la Cancillería peruana informó que las autoridades venezolanas han radicalizado las medidas de control. Además que los periodistas peruanos no han sufrido maltrato o agresión alguna.